¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG Y bueno, hay algo de los juegos de mesa que a mí me encanta, que son las expansiones Siempre que hay más contenido para un juego que a mí me gusta, la verdad es que muy probablemente voy a ir a buscarlo Sin embargo, yo sé que no todos de ustedes son así y quieren pues saber exactamente qué expansiones sí valen la pena para los juegos Y que algunas de ellas pues sí llegan a estar hasta el mismo precio que comprar un juego nuevo Pero bueno, hay algunas expansiones que ya es voz de todos, que sí o sí son buenas adiciones si te gusta el juego Así que esas las voy a dejar, al final van a parecer como una mención honorífica Sin embargo, hay algunas otras de las cuales quiero hablarles, expansiones que a mi gusto pues hacen todavía mejor el juego base Ahora, una cosita que quiero aclarar es que todas estas expansiones yo creo que añaden al disfrute del juego Pero no son 100% necesarias en el sentido de que si vas a comprar el juego base te compres la expansión Creo que primero debes de probar el juego y ya decidir si te gusta Y si crees que lo que va a agregar la expansión va a mejorar tu disfrute del mismo Pero bueno, vámonos a la lista, estas son 10 expansiones fabulosas Y la primera expansión de la cual les quiero hablar es una muy nueva Es la de Gears of Corruption para Expeditions Expeditions es un juego que yo la verdad disfruto mucho Pero sí tiene algunos peros que la expansión prácticamente resuelve por completo Una de mis grandes quejas con el jueguito es que avanzabas muy lento Tardabas en empezar a hacer tu motor La expansión te da cartas de inicio con recursos de inicio No tienes que estar repitiendo los mismos turnos para conseguir recursos iniciales Y puedes empezar a jugar, a conseguir cartas y demás También te agrega un Meeple especial que funciona como comodín Dándote acceso a todas las cartas que puedas conseguir desde el inicio del juego Y además agrega un módulo de un robotcito que se va moviendo, que está corrupto Lo cual te brinda nuevas oportunidades de conseguir corrupción Que prácticamente la necesitas para muchas cosas que suceden en el juego Y la verdad creo que hace una experiencia de Expeditions todavía más llevadera Con muy, muy poquitas reglas que agregar Ahora quiero hablarles de dos jueguitos de Star Wars y de Fantasy Flight precisamente El primero es Star Wars Outer Rim Star Wars Outer Rim eres un cazarrecompensas en el universo de Star Wars Te estás moviendo por la galaxia y haciendo un montón de cosas Puedes comprar tu nave, puedes mejorarla, puedes reclutar tripulación Puedes atrapar personajes y reclamar la recompensa Y también puedes estar peleando con las diferentes facciones que hay en el juego ¿Qué podría mejorar este juego? Pues simplemente más contenido Y eso es lo que la expansión de un Finish Business pone en la mesa Te duplica prácticamente todo el contenido del juego base sin agregar tantas reglas Convierte la poca negociación que hay en el juego en algo todavía más interesante Con un pago de favores Te da más personajes, más naves, más misiones Y al mismo tiempo mejora y hace más sencilla la navegación en el mapa Antes ibas del punto A al punto B y no había forma Si querías regresar al punto A tenías que recorrer todo Ahora del punto A puedes transportarte rápidamente en línea recta sin tanto riesgo Pero aún así simplemente te da más variedad y mejora los pequeños detalles que tenía el juego Muy parecido a lo que hace la expansión de Star Wars Rebellion Rise of the Empire Uno de los problemitas con los que tenías que batallar más Era el combate en Star Wars Rebellion No era tan temático, se reducía a un simple chequeo de dados Esta expansión lo que agrega, aparte de todavía más contenido, más personajes y más misiones Es una mejora al combate de dados Unas cartitas que te van a permitir tener un combate más escénico Y también mucho más temático Sigue siendo con dados pero ahora importa un poquito las naves que tienes Las estrategias y los personajes que estás usando te van a permitir manipular un poquito más Esa tirada de dados pero muchísimo más escénico y representativo Ahora nos vamos a Endless Winter y voy a hablarles de la expansión de Ancestors Endless Winter es un juego con una variedad de expansiones que hay Creo que son tres si no me equivoco La única que diría es que si te gusta el juego esta sí o sí va a incrementar tu disfrute Es la que le estoy diciendo de Ancestors porque te va a dar un poquito de más variedad Te va a dar más cartas que puedes estar usando Y va a darle muchísima más importancia a un elemento que estaba muy olvidado en el juego base Y son las cartas de animalitos Las cartas de animales en el juego base no eran más que un simple Set Collection Ahora tienes la opción de usar habilidades de los animales que vas recolectando A cambio de sacrificarlos como parte de tu Set Collection Ese pequeño cambio y esa toma de decisión extra que le agregas al juego La verdad hace muchísimo más interesante un elemento que antes era circunstancial Y que te daba puntos casi casi por coincidencia Ahora con más intención lo vas a buscar Tienes esa toma de decisión de ok voy a hacer la habilidad porque me conviene Pero al mismo tiempo estoy sacrificando puntos Y como ustedes saben si un juego me da decisiones interesantes Ah lo voy a querer todavía más Ahora nos vamos a uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos Lost Rings of Arnak Obviamente estoy hablando de la expansión de Expedition Leaders Te da asimetría entre los demás jugadores Eso va a hacer que inconscientemente empieces a explorar nuevas estrategias A lo mejor ahora lo que nunca hacías es ir por los artefactos Pero tienes al profesor que te motiva a tener todavía más artefactos También brinda unos nuevos tracks de investigación Que si conoces el juego sabes que es una investigación un poquito lineal Es una fórmula muy segura de jugar Estar subiendo en ese track Desde luego si todo el mundo sube Los demás elementos del juego se vuelven más importantes Pero era una estrategia en que si la descuidabas Pues ese jugador probablemente iba a ganar O iba a sacar un muy buen porcentaje de puntos Con los nuevos tracks de investigación Más el otro tablero Hay algunas veces que la decisión de subir en el track se vuelve estratégica Porque no vas a ganar puntos de victoria sino que vas a perder Toma uno de los elementos más débiles del juego Lo vuelve un poquito más interesante Te da más contenido de todo Más edificios, más cartas Más ayudantes Más monstruos Más ubicaciones Y al mismo tiempo La asimetría de los jugadores Lo cual lo hace todavía mucho más temático Esa expansión hizo que terminara de convencerme De que Lost Rings of Arnak tenía que estar en mi top 10 De todos los tiempos Y hablando juegos favoritos de todos los tiempos También vamos a hablar de Ark Nova La expansión de Ark Nova de Marine La verdad es que no creí que me fuera a gustar tanto como me iba a gustar Creí que solamente iba a ser más contenido Lo cual no me quejo Sin embargo lo que agrega Ya me gustó muchísimo Hay algunas cosas que simplemente pues te va a dar más cartas Hay más variedad de recompensas Y al mismo tiempo está el nuevo sistema de los corales De los acuarios Y de los animalitos acuáticos Los animalitos acuáticos Pues hoy obviamente van a tener que vivir en el nuevo edificio Que es el acuario No tienes mucho espacio para meterlos Por lo cual cual expones va Se vuelve bastante interesante Los mismos animalitos y las cartas de la expansión van a acelerar El flujo de cartas que se van a ir revelando Lo cual a veces será frustrante La velocidad con las cuales esa fila central se ciclaba Y el elemento que yo más disfruté Pues sí obviamente son los corales Quienes me conocen saben que me gustan los combos Y los corales pone ese elemento en el juego Cada vez que juegas una carta de coral Vas a activar todas las habilidades de coral de tus animalitos Lo cual pues obviamente lo vuelve bastante interesante Al inicio no es tan explosivo Pero cuando ya tienes tres corales Empiezas a jugar una carta Y te da todavía muchísimo más bonos Por eso entiendo que la cantidad de animalitos que puedes tener Acuáticos en tu mapa sea limitado Si a eso le agregas que pues te brinda Muchísima más variedad de objetivos Más variedad de cartas Deluxifica porque te brinda piecitas en forma de animalitos Pues es una expansión 10 de 10 Sin embargo yo creí que eso era todo lo que iba a agregar Pues no Resulta que también te agrega un poco de asimetría En la forma en que algunas personas van a tener diferentes cartas de acción Sigues haciendo lo mismo Pero ahora tú eres mejor jugando animales O a lo mejor eres mejor cumpliendo objetivos Esa partecita agregada de que pues cada quien va a tener un tablero diferente y todo Le da toda la variabilidad La rejugabilidad que me gusta en un juego Y la verdad hace que sea una expansión Que una vez que vi todo lo que metía La puse en el juego Y no la he vuelto a sacar Y hablando de asimetría Hay algunos que justamente necesitaban esa asimetría Para sentirse más temáticos Y en este caso voy a hablar de la expansión De Team DLC para Adrenaline Adrenaline es un jueguito muy temático para hacer euro De hecho es una buena implementación De cómo simular el first person shooter con mecánicas euro Inclusive estoy seguro que algunos de ustedes podrían usar este jueguito Para convencer a sus amigos que no les gustan los euros A que jueguen un euro Vamos a estar manejando nuestro personaje Disparando y demás Sin embargo se sentía que algo le faltaba ¿Y qué es ese? Algo pues si ustedes saben Y están familiarizados con juegos como Overwatch y demás ¿Te gusta agarrar un personaje Porque hace algo ligeramente diferente O lo puedes personalizar a tu estilo de juego? Pues nada más y nada menos Eso hace la expansión de Team DLC Le da habilidades especiales a cada uno de los personajes Brinda armas que solamente ellos pueden usar Y si bien le agrega una capita de complejidad extra al juego La verdad es que si pueden jugar el juego base Puedes agregar la parte de la expansión sin ningún problema Y se va a disfrutar todavía más El juego agrega algunas otras cosas Como un juego en equipo Una expansión para sexto jugador La verdad no considero que eso sea necesario Pero la parte de darle personalidad a cada uno de los personajes Si la verdad es que este jueguito necesitaba esa parte Y ahora pues lo aprecio bastante Además toda la expansión con los insertos cabe en la caja base Ahora nos vamos con un jueguito que la verdad Sin la expansión sí siento que se puede quemar un tantito rápido Estamos hablando de Thunder's Road y su expansión Carnage at Devil's Run Si ustedes ya han escuchado todo lo que he dicho de las expansiones Saben que me gusta mucho que agreguen más de lo mismo Más variabilidad Y es justamente lo que agrega la expansión Brinda nuevas losetas de terreno Con nuevos peligros Con nuevas tarjetitas de peligro también Que puedes estar obteniendo Y eso simplemente le da mucha más rejugabilidad al juego El juego base no trae tantos tableros de pista Por lo cual puede sentirse un tantito repetitivo Con la cantidad de losetas que agrega a esta expansión Va a ser muy difícil que sientas que estás corriendo La misma pista de entre juego y juego Además la cantidad de peligros El caos que promueven las rampas y todo Pues si ustedes han jugado Thunder's Road Vendetta Saben que es un juego que vive gracias al caos que puede promover Lo lleva todavía al doble de caos Doble de diversión Lamentablemente no es una expansión tan fácil de conseguir Pero bueno, si la ven y tienen el juego base sin ella No dejen pasar la oportunidad Y hablando de más variabilidad Es lo que hace esta otra expansión World Wonders Mundo Si has jugado World Wonders Sabes que es un juego de colocación de losetas Donde lo interesante es estar viendo Las maravillas Donde las colocas Cómo te obligan a armar tu ciudad de cierta forma Pues simplemente la expansión agrega más maravillas Más desafíos de cómo estar acomodando en tu ciudad La verdad se agradece mucho Es un jueguito en el que sí o sí Vamos a estar construyendo las maravillas Así que tener más de ellas No ver siempre las mismas La verdad es que le agrega mucho Es una expansión muy sencillita Muy chiquita Y la verdad pues agrega mucho mucho A un juego que yo disfruto Y ya la última expansión de las cuales les quiero hablar Es la de Boss Battles Para Keep the Heroes Out Esta expansión simplemente duplica el contenido Duplica las facciones que tienes para usar Te brinda un héroe que puede ajustarse Para manejar la dificultad del juego Y al mismo tiempo te duplica La cantidad de escenarios que tienes disponibles Con eso era más que suficiente Pero también le agrega el factor De que puedes ahora pelear contra jefes Esos jefes los puedes usar como personajes O como enemigos dentro del juego Que le agregan todavía más dificultad Más desafío Y más variabilidad a los escenarios A lo mejor tienes un escenario que te gusta mucho Pero ya te sabes muy bien cómo mover en él El jefe créeme va a cambiar la forma en que piensas En cómo atacar ese escenario Así que sí o sí Si te gusta el juego Esa expansión te va a dar el doble Y muchísimo más contenido Que no sé si algún día voy a explorar todo Pero al tenerlo ahí El saber que un juego a otro no va a ser el mismo Aunque juegue el mismo escenario Nada más cambiando facciones Y cambiando el jefe La verdad es que Sí 10 de 10 es expansióncita para este juego Y bueno esas fueron 10 expansiones Que considero fabulosas 10 expansióncitas Que si te gusta el juego base Muy seguramente vas a disfrutar la expansión De todas formas aquí dejo algunas de las más comunes De las que ya todo mundo ha hablado De que sí sirven Si te encanta el juego base De todas formas comenta aquí abajito Cuál es esa expansión Que te ayudó a disfrutar todavía más Un juego que ya amabas O inclusive una quiso Que te gustara un juego Que antes no te gustaba Pero bueno si te gustó este video Y quieres ver más como él Por favor no olvides suscribirte Activar la campanita Dejar manita arriba Y desde luego Seguirnos en todas nuestras redes sociales Para que no te pierdas nada De lo que GNG anda haciendo Donde estamos Que estamos jugando Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!